¡Arriba! 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 ¡Con favor, conseño! ¡Las besito, mami! ¡Con la boquita fría! ¡Uepa! ¡Mamita, rica! ¡Los besos me dirrusen en sus sedes! ¡Y mi besito también se me beso que he hecho más para fe! ¡Y tu nevecito fría de este rico me quiero perder! ¡Los besos me quemas toditos para poderlo enochecer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me vuelvo loco! ¡Amiga Rosalba! Mira que está rolando mucho chocolate, eso no es para ti! ¡Dame entre un frappecito, mami! ¡Te lo vamos a seguir! ¡Como galletite no pasa de leche se voy a meter! Y mientras lo vaina, lo mueve, lo pasa, se voy a morder! Me absorbe ese estudio y nunca me deprime Si como cremita bate lo mami sublime Con otro que esquiza, de derecho que ofreza Si tú no lo bates mami la vida no te interesa Que te interese, mami está rica Y para probarlo, uno nace y crece Y lo bate, la mueve, la mueve Y lo bates, la señorita Lo bates, lo mueve Lo bates, lo mueve Lo bates, lo mueve, lo bates, lo mueve ¿Qué, qué, 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 qué El corazón, frapecito por favor El corazón, frapecito por favor Mira que se rola con un chocolate solo para ti Para ti Ya me ando frappecito mami Que le vamos a seguir Como galletita no pasa de leche te voy a meter Te voy a meter Y mientras lo baila, lo mueve, lo pasa, te voy a morder Ay, 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 ay Aire el tiramones Y a todo ese bebé nunca me deprime Si como cremita bate los mami sublime Bueno, yo que he hecho el derecho a la fresa Si tú no lo mates mami la vida no te interesa Que te interesa, mami la rica Que para probarlo uno nace y crece Y lo mates Como eres Como el pueblo Lo mates Lo mames Lo mates Lo mames Lo mates Lo mates Lo mates Y el corazón Frappecito por favor Y el corazón Whisquisito por favor Que cosa se le va a parar Y las mujeres chingonas con el puño derecho arriba chingonas